Este foro virtual se está transmitiendo por diversos canales de televisión abierta como es el canal de la ciudad 21.2 de televisión abierta, el canal 155 de Axel, el canal 637 de Total Play, el canal 21.2 de Dish. Está transmitiéndose este foro virtual también por el Facebook Live, el Twitter Live, así como por YouTube, una transmisión en vivo de las redes sociales de este canal del Congreso. Entonces, pues ya tenemos en nuestras redes sociales también una gran cantidad de personas que se están conectando y por tal motivo, siendo la una en punto, vamos iniciando este foro virtual en materia de matrimonio y divorcio ante el notariado, ante notarias, ante notarios de la Ciudad de México. Y por supuesto, este tema lo traemos a colación en la Comisión de Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra, en virtud de que han sido varias iniciativas las que se han presentado. Y por ello, en este esquema, en este modelo de parlamento abierto, para nosotros también es muy importante darle voz a todos los actores que tienen interacción con la norma que podría ser reformada, como podría ser el Código Civil, como podría ser, por supuesto, la ley del notariado. En tal sentido, estamos, por supuesto, muy contentos de darle la bienvenida a todos nuestros ponentes. Está con nosotros el señor notario Ponciano López Juárez, presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Está también con nosotros la señora notaria Rosa María Ávila Fernández, recientemente que obtuvo la patente de notaria incluso también. Y ahorita daremos la ficha curricular de cada uno de ustedes. Por supuesto, está con nosotros también la señora notaria María Teresa Rodríguez y Rodríguez. El señor notario Carlos Correa Rojo. Y el señor notario Víctor Rafael Águila Molina. Está con nosotros también Karina Islas de la Torre, licenciada, que viene en representación de la Dirección General del Registro Civil. Estará con nosotros también el señor magistrado, magistrado de lo familiar Ernesto Herrera Tobar. Y, por supuesto, diputados integrantes de esta Comisión Registral Notarial y Tenencia de la Tierra. Como ya veo por ahí a la diputada Lourdes Paz, a quien le doy, por supuesto, la más cordial bienvenida. Gracias, diputada Lourdes Paz. Están conectándose ya más diputados y diputadas integrantes de esta Comisión. Miren, quiero comentarles, quiero platicarles a todos los que nos están viendo de la importancia de esta reforma, de posible reforma que podríamos tener en materia de divorcio y matrimonio ante el notariado de la Ciudad de México. Es muy importante en virtud de que tendrá muchos efectos para con el núcleo familiar, que por supuesto es básico en esta sociedad. Pero es muy interesante que nos demos el tiempo para escuchar a los que son operadores jurídicos de la norma, a quienes son los directamente involucrados en esta reforma y sobre todo en un espíritu de parlamento abierto en donde de toda forma debe de dársele la máxima seriedad posible porque no podemos reformar, no podemos hacer cambios a nuestra legislación sin escuchar a los expertos en la materia, sin escuchar los beneficios o quizá también los perjuicios que una reforma puede traer consigo. Por ello es muy importante que veamos todas las aristas, no solamente las jurídicas, sino las sociales, las económicas, las familiares y de toda índola que podrá tener una reforma al Código Civil o a la ley del notariado. Por ese motivo es tan importante que hoy nos demos este espacio para escuchar a las voces que son las expertas en la materia y sin más quisiera cederle la palabra también al señor Rotario Ponciano López Juárez, presidente del colegio, para que también nos dé una breve bienvenida. Por favor, presidente. Muchas gracias, diputado Diego Orlando Garrido López, por esta invitación. Bueno, pues en nombre del Consejo del Colegio de Notarios de la FEA de México y de todo el notariado de esta ciudad, en primer término queremos agradecerle esta invitación que nos ha hecho para participar en este foro tan importante de matrimonio y divorcio ante notario, a efecto de, pues efectivamente, como usted bien ha dicho, hacer nuestras aportaciones para esta importante reforma y pues ojalá que en el Congreso se tomen la mejor decisión en beneficio del ciudadano, en beneficio de los gobernados de esta ciudad. Y en segundo término, bueno, pues también desde el colegio aplaudimos este tipo de debates, este tipo de foros de Parlamento Abierto, en el cual, pues sin duda, es muy útil, muy importante y muy enriquecedor conocer la opinión de los operadores jurídicos, como nosotros, o de los jueces del registro civil, o de los señores jueces integrantes del Poder Judicial de esta ciudad, que son las distintas instancias en donde se ventilan este tipo de actos, matrimonios y divorcios. Decía, si me permiten un poco en platicar de la importancia de esta institución del matrimonio y, pues de su lamentable, vamos a decir que rompimiento, que es a través del divorcio, pero bueno, pues muchas veces es mejor eso que seguir en una unión que no lleva, para, que no es útil para las partes, para los cónyuges. Y parafraseando un poco a Nanette Newman, una escritora inglesa, decía que un buen matrimonio es al menos un 80% de buena suerte y al encontrar la persona adecuada en el momento adecuado, y el resto es la confianza. Entonces, bueno, pues muchas veces estas situaciones no se dan, pero bueno, sin duda, la institución del matrimonio es la columna vertebral de la familia y, posteriormente, pues la familia, como saben, es el núcleo de la sociedad, es la base de la sociedad en la que vivimos y, por ello, es una institución de la mayor importancia que, lamentablemente, muchas veces se ha perdido de vista o se ha minimizado, pero bueno, sigue siendo una institución de la mayor relevancia en la vida de nuestra sociedad y, desde luego, de las personas. Platicaremos un poquito de las iniciativas que serán, bueno, desde luego de las iniciativas presentadas por don Eleazar Rubio Aldarán y por don Fernando José Ayboiz Saro, que ese punto será tratado por mis colegas aquí presentes y participantes en el evento. Mismas que, desde luego, en el Colegio de Notarios aplaudimos o celebramos que haya este tipo de iniciativas con el objeto de buscar nuevas formas de llevar a cabo estos actos de matrimonio y divorcio ante notario y, sobre todo, en tratándose de divorcio con el objeto de buscar nuevas formas de solución de los conflictos entre los cónyuges, más allá de la función jurisdiccional, que es donde tradicionalmente se han ventilado este tipo de asuntos. Hay, sin duda, una serie de estadísticas en este tipo de actos que ya la licenciada Karina Paz me corregirá, perdón, Karina Islas me corregirá, pero por ahí tengo yo datos de que actualmente por cada 100 matrimonios hay 41 divorcios. Entonces, bueno, sin duda es algo lamentable, pero es una realidad que estamos viviendo en la sociedad y por eso es conveniente que busquemos nuevas formas de resolver este tipo de conflictos y que distingamos entre matrimonios en los que hay hijos y que naturalmente hay que tutelar los intereses supremos del menor y divorcios en donde, pues, desde luego no hay hijos y simplemente hay que salvaguardar los intereses de cada cónyuge de manera convencional, de manera civilizada y entonces, bueno, pues es algo que se puede hacer muy rápido desde la intervención notarial. Como ustedes saben, la intervención notarial o la función notarial es auxiliar de la administración de justicia en todos los ámbitos, no solo jurisdiccional, sino también administrativa, fiscal, etc. Entonces, bueno, pues ojalá que el notariado de esta ciudad sea una instancia más que coadyuve en este tipo de actos propios de los seres humanos que sería el divorcio, quiero decir, el matrimonio en primer término y, bueno, pues si fuera el caso, pues también en tratándose del divorcio. Podemos, en la instancia notarial, bueno, pues sin duda puede ser más rápido con una mayor asesoría, sobre todo en el tema patrimonial y desde luego en el tema de las obligaciones que cada cónyuge contrae en relación con sí mismo y con el otro y en relación con la familia. Entonces, podemos intervenir en la celebración de capturaciones matrimoniales adecuadas a cada necesidad y desde luego como auxiliares de la administración de justicia pues descargar a los tribunales de este tipo de actos, sobre todo divorcios que más ahora con la pandemia que todos sufrimos bueno, pues se hace difícil que las partes puedan acudir a los tribunales en estos momentos. Por ello, me permito informar que en nuestro colegio y cada uno de los notarios de la Ciudad de México coincidimos con los planteamientos que han hecho los legisladores en el sentido de que el divorcio ante el notario debe darse como una opción adicional al matrimonio y divorcios realizados ante el registro civil. Así que, pues aplaudimos esa iniciativa. Nosotros estamos en la mayor disposición de colaborar para asegurarnos de que este tipo de reformas sean eficaces como indiqué para el beneficio de la sociedad y de todos los gobernados de esta ciudad. Entonces, pues sin más preámbulos, yo agradezco mucho al diputado Diego Orlando Garrido esta oportunidad y pues ojalá que este ejercicio sea muy útil para la decisión final que tome el Congreso de esta ciudad. Muchísimas gracias, señor diputado. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, presidente. Efectivamente será de mucha utilidad. Estaremos tomando nota. La Secretaría Técnica de la Comisión está conectada también. Es un dictamen que tendremos que emitir en conjunto con la Comisión de Administración y Procuración de Justicia que también están invitados y también están viendo este foro para la última determinación que tendremos del dictamen. Y bueno, continuando con nuestro programa del foro que tenemos en este momento, vamos a continuar con la participación del magistrado Ernesto Herrera Tobar, el magistrado de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado Ernesto Herrera Tobar, es doctor en Derecho por la Universidad Marista, cuenta con estudios de maestría en Derecho en la Universidad Panamericana y es maestro en Derecho Constitucional y parlamentario por la UNAM. Asimismo, cursó estudios en Derecho Español en la Universidad Complutense de Madrid, España y egresó de la licenciatura en Derecho por la UNAM. Es catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM también y como lo he dicho, actualmente funge como magistrado en materia familiar, integrante del Tribunal Superior de Justicia y es fundamental que nos diga un magistrado, que nos diga la opinión del Tribunal Superior de Justicia respecto de las bondades y perjuicios, en todo caso si los hay o si solamente hay bondades, de esta posible reforma en la cual estaremos entrando. Señor magistrado, por favor, les doy el uso de la palabra. Sin antes, perdón, decirles a todos que si tienen su cámara abierta, estarán en la pantalla de los televisores del canal del Congreso. Si apagan su pantalla, entonces saldrán de cuadro de esta transmisión. Nada más para que lo sepan. Y bueno, señor magistrado, adelante, por favor. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, señor diputado Diego Garrido, por esta invitación a participar en tan importante foro. Muchas gracias a los señores notarios, federatarios públicos de esta ciudad, que fueron también convocados para este foro. A los señores diputados, también integrantes de esta comisión, les doy las gracias. Pues, me parece importante el intercambiar puntos de vista con el Congreso respecto a iniciativas de esta naturaleza y que estemos, de alguna forma, los, bueno, aquí el tribunal no es involucrado porque nosotros no participaríamos como operantes de la iniciativa o, en su caso, ley, si así los legisladores tienen la bien aprobarla. Sin embargo, creo que es importante platicar y compartir puntos de vista desde el ámbito jurisdiccional y cómo vemos en el tribunal estas iniciativas. Miren, ya lo decía el señor presidente del Colegio de Notarios, lo escuché muy atentamente sobre este preámbulo respecto de lo que es el matrimonio, lo que es la familia y lo que significa la disolución del vínculo matrimonial. Yo siempre les digo a mis alumnos de la Facultad de Derecho en mi materia de Derecho Familiar que, pues, el matrimonio, como todos lo sabemos, es la célula de la familia, es el núcleo de la sociedad. Sin familia no tendríamos sociedad y yo, pues, les platico a ellos. Yo llevo 20 años como docente y yo les decía en todos los cursos durante estos 20 años que cómo han cambiado las cosas, ¿no? Yo recuerdo, no sé, quizás hace 40 años cuando un miembro de la familia cercana disolvía su vínculo matrimonial, pues, era como el caos, ¿no? Como la oveja negra de la familia, cómo se divorcia mi hijo, mi hija o los tíos y entonces los sobrinos van a quedar en desamparo. Entonces, era un tema, pues, que no lo escuchábamos tan cerca y cuando lo escuchábamos tan cerca de la familia o de un vecino era como un tema, pues, raro porque la mayoría de las familias eran familias estables, ¿no? Quizá por la misma época, por los conservadores de algunas familias, pero hoy día lo preocupante y lo que les digo a mis alumnos y les comparto es que hoy ha sido al revés, ¿no? Hoy el aumento en la disolución del vínculo matrimonial, desafortunadamente, es mayor y esto va acrecentándose año con año y les doy una cifra, una estadística del tribunal del año 2019. Del 100% de acciones intentadas en el Poder Judicial de la Ciudad de México el 52% fueron acciones que tienen que ver con controversias del orden familiar, ¿no? Y no solamente hablo del divorcio, hablo de controversias de alimentos, guardia y custodia, perea de patria potestad, visitas y convivencias, etc. Entonces, es preocupante cómo ha ido en aumento justamente estas controversias del orden familiar y que tienen como origen justamente pues la disolución de un vínculo matrimonial, ¿no? Dicho esto, pues, y con la preocupación que uno tiene como juzgador dentro del Poder Judicial, pues entro de lleno, diputados, si me lo permites, a analizar de manera general el contexto de estas iniciativas, muy interesantes, por cierto, respecto al tema del divorcio administrativo. Miren, dentro de la exposición de motivos de sendas iniciativas, me parece que hay una preocupación por parte de los legisladores justamente en la carga de trabajo que se presenta dentro del Poder Judicial en el tema de controversias del orden familiar, pero sí me gustaría hacer una aclaración. Esta iniciativa, como tal, desde mi punto de vista, pretende coadyuvar respecto a la disolución del vínculo matrimonial, en su caso, cuando no haya una sociedad conyugal, valga la redundancia, que liquidar, cuando no haya menores de edad, cuando no haya hijos, en donde se deban tutelar algunos derechos, y que sea una forma de allanar el procedimiento para la disolución del vínculo matrimonial. Esto me parece adecuado. Sin embargo, se aprecia de la exposición de motivos que dicen que esto aligeraría la carga de trabajo que se tiene en el Poder Judicial respecto a la materia familiar. Déjenme decirles que este divorcio llamado voluntario que se presenta ante los jueces de oralidad, realmente en la estadística pinta muy bajo. Son bajos los procedimientos que tenemos al respecto. Es decir, dentro de la carga de trabajo del tribunal, las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, que son todos los controversios que ya con antelación les comenté, alimentos, disolución de sociedad conyugal, guardia y custodia, etcétera, pues finalmente terminan dentro del tribunal. Esas son acciones jurisdiccionales que deben de resolverse dentro del Poder Judicial. Entonces, aquí nada más la aclaración de que este tipo de procedimientos no bajan sustancialmente el nivel de trabajo del Poder Judicial, sino que, porque les decía, en los juicios orales ya se lleva a cabo justamente este procedimiento y en la estadística son muy pocos estos procedimientos que llevamos dentro del Poder Judicial. Me parece que la mayoría los están llevando dentro del registro civil, para la disolución de este vínculo matrimonial. Pasando a otro punto de vista, me parece adecuada la iniciativa en cuanto que los notarios, siendo justamente licenciados en derechos o peritos en la materia, pues por supuesto que pueden llevar a cabo este tipo de trámites, por así decirlo, de trámites para disolver el vínculo matrimonial y como en alguna de las iniciativas me parece que el diputado Fernando Boites incluso manifiesta la posibilidad de poder contraer matrimonio bajo la fe pública de los notarios públicos. Si a este la unamos que algunos notarios inclusive se han certificado dentro del Centro de Justicia Alternativa y por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México para ser mediadores, pues con mayor razón pudieran ustedes llevar a cabo este tipo de actos notariales, ¿no? Pidiéndome al matrimonio, si consideramos que el mismo es considerado un contrato y que ante la fe de ustedes notarios públicos se llevan a cabo la celebración ante su fe de muchos contratos de diversa naturaleza, pues por supuesto que pudiera caber la posibilidad de que ustedes pudieran iniciar el trámite de matrimonio y después mandarlo a inscribir justamente a lo que es el registro civil. Por cuanto hace al divorcio, me parece también acertado que ustedes pudieran coadyuvar en esta labor para poder llevar a cabo la disolución del vínculo matrimonial, obviamente siguiendo las mismas reglas o los mismos requisitos que establece el registro civil, lo que hemos comentado con antelación, que no haya menores de edad o cuando los hubiere, estos fueron mayores de edad y que no tuvieran ya necesidad de los alimentos, por ejemplo, que no cayeran en un estado de interdicción. Cayendo en estos supuestos, me parece que yo no veo problema para que los fedatarios públicos pudieran coadyuvar de esta forma, también a disolver el vínculo matrimonial de las personas que acudieran ante las notarías para solicitar este trámite. Otro punto a destacar es el tema, las cuestiones financieras. En ninguna de las iniciativas me percato que se hable sobre los costos o sobre los aranceles que cobrarían los notarios respecto a este trámite. Quiero pensar que una vez avanzados los trabajos en la comisión ustedes pudieran valorar justamente reuniones con la consejería jurídica justamente para tratar de homologar quizá el costo del trámite con lo que cobra los derechos que se cobran ante el registro civil y entonces poder hacer accesible a todos los ciudadanos de la Ciudad de México este trámite acercar a los ciudadanos a las personas a los notarios públicos pero que tengan cierta que tengan certeza de cuánto les va a costar este trámite es algo que tampoco vi en las iniciativas y que seguramente será motivo de la discusión y debate que ustedes en el seno de la comisión puedan tener ¿sí? Tampoco veo en las iniciativas los términos que tendrían los notarios para hacerlas para mandar inscribir justamente estos divorcios en su caso los matrimonios ante el registro civil me parece que aquí hay que darle certeza a la gente respecto al término que tendrían cuando hagan un trámite si se materializa esta iniciativa por supuesto ¿cuánto durará el trámite para ser inscrito en el registro civil? aquí creo que es importante comentarlo y bueno y finalmente diputado quiero usar del tiempo de ustedes de los diputados y de los federatarios públicos decir que yo sí aplaudo en lo personal esta iniciativa me parece diputado y no sé me podrá usted sacar del error creo que ya se había intentado anteriormente presentar ya tener un antecedente esta iniciativa pero creo que andaba en boga en aquellos en aquel tiempo yo todavía no incorporaba al poder judicial pero me parece que cuando se crean los juzgados de oralidad pierde fuerza esta iniciativa en alguna legislatura anterior respecto a esta propuesta me parece que ya había existido por ahí la propuesta de llevarla a cabo me parece que hoy con los antecedentes que tenemos con el Estado de México el Estado de Chiapas por ejemplo que son temas que tengo por aquí frescos ya tienen esta legislación ya cuentan con esa facultad para que los federatarios públicos puedan realizar este tipo de trámites yo no vería inconveniente en que también en la Ciudad de México se incorporara esta figura esta iniciativa con reformas al código civil al código a la ley del notariado para que así pues tuviera el ciudadano que requiriera estos trámites un abanico más amplio de oportunidad para poder elegir ante el notario público ante el registro civil o ante el juez de oralidad que también lleva este tipo de procedimientos entonces yo aplaudo esta iniciativa yo deseo en su discusión les deseo mucho éxito mucha objetividad respecto a las iniciativas que se están planteando porque me parece que va a ser un paso importante en la vida social de la Ciudad de México y bueno pues la cual yuvanza siempre de tan prestigiada figura como la vez la del notariado una figura a la que yo respeto muchísimo yo trabajé muy de cerca con notarios públicos yo cuando tuve la oportunidad de ser legislador ya hace 20 años hace algunos añitos yo fui vicepresidente de la comisión del notariado en la que entonces me parece que el presidente era Jorge Alfredo Domínguez Martínez y tuvimos mucha relación respecto a las iniciativas que se presentaban en torno al gremio del notariado por eso les tengo tanto cariño aprecio y mucho respeto a todos los notarios de la Ciudad de México no abuso más del tiempo diputado esto fue digamos un panorama muy general de cómo vi las iniciativas son coincidentes por supuesto las tres algunas aristas que simplemente ya he comentado no con preocupación simplemente como una referencia para tratar de abonar a que esto pueda armonizarse y si llegase a un buen puerto esto pues tenga una muy buena legislación en esta en esta materia tan importante como lo es la del matrimonio y como lo es la del divorcio muchas gracias diputado diputados y señores notarios públicos estoy a su nombre gracias muchas gracias muchísimas gracias señor magistrado Ernesto Herrera evidentemente como bien lo dice ver los ejemplos ver las experiencias que tuvieron en el Estado de México en Chiapas con esta figura que ya la pueden realizar los notarios de esas entidades federativas hay que tomar las buenas experiencias de otras latitudes por supuesto ver el tema de los aranceles si se va a homologar con el cobro que actualmente hace la instancia administrativa que realiza por ejemplo el divorcio o el matrimonio también por supuesto ver el tiempo que nos tomará y cuál será el trámite que pongamos en la legislación para el registro justamente de estos actos jurídicos ante el registro civil de la ciudad son muchos los temas que ya tomamos nota que estaremos incluyendo por supuesto la visión de usted magistrado la visión del tribunal ante el dictamen que estaremos dando en breve continuamos entonces con nuestro programa damos ahora uso de la voz a la señora notaria Rosa María Ávila Fernández quien es abogada por la escuela libre de derecho maestra en derecho convención honorífica por la facultad de derecho de la universidad nacional autónoma de méxico profesora titular de la escuela libre de derecho desde el año 2002 miembro del consejo directivo de la barra mexicana del colegio de abogados así como titular de la notaria 85 de la ciudad de méxico desde el 18 de marzo de 2020 señora notaria será un gusto escucharla adelante por favor muchísimas gracias bueno pues muy buenas tardes me honra mucho estar en este foro virtual convocado por la comisión registral notarial y tenencia de la tierra de la primera legislatura del congreso de la ciudad de méxico agradezco enormemente la invitación de su presidente el diputado diego orlando garrido lópez para participar en él junto con los juristas que integran esta mesa virtual el magistrado y doctor ernesto herrera tobar de la segunda sala familiar del tribunal superior de justicia de la ciudad de méxico a quien ya tuvimos el gusto de escuchar la licenciada carina islas torres de la dirección general de la dirección general de registro civil de la ciudad de méxico así como diputados proponentes de las iniciativas de este foro y diputados integrantes de la comisión registral notarial y tenencia de la tierra mi presidente el maestro ponciano lópez juárez que también ya tuvo su intervención y de mis colegas la doctora maria teresa rodríguez y rodríguez el maestro víctor rafael aguilar molina y el doctor carlos correa rojo quienes continuarán en esta presentación en primer término me uno a la felicitación que ha hecho el magistrado a la comisión registral notarial y tenencia de la tierra del congreso de la ciudad de méxico por convocar este foro virtual con dos temas que me parecen de la mayor relevancia social para esta ciudad el matrimonio y divorcio ante notario de los cuales se han presentado sendas iniciativas de la asociación parlamentaria del partido de encuentro social del grupo parlamentario del partido acción nacional y del grupo parlamentario moren las cuales coinciden en su esencia en reformar tanto el código civil para el distrito federal aplicable en la ciudad de méxico como la ley del notariado para la ciudad de méxico y es importante mencionar que una vez que dichas iniciativas cumplan con el proceso legislativo y en su momento se incorporen a nuestro sistema jurídico será importante la reforma que en su momento haga la jefa de gobierno de la ciudad de méxico al reglamento del registro civil para incorporar esta reforma en este ordenamiento reglamentario es importante mencionar que lo que se prevé y que es desde mi punto de vista muy plausible es la posibilidad de darle a la ciudadanía una opción más para celebrar estos actos jurídicos es decir la competencia original le corresponde al registro civil y a los juzgados familiares para el caso del divorcio de mutuo consentimiento sin embargo esta tendencia es una tendencia que ya se ha estado reflejando tanto a nivel internacional como en nuestra propia república mexicana y es importante que la ciudad de méxico no se quede a la saga sino se incorpore como lo ha sido siempre a estas reformas que son novedosas y que hacen que se esté a la vanguardia junto con otras entidades federativas que ya se han mencionado mi intervención se va a acotar al tema de matrimonio ya que mis colegas que intervienen a continuación se ocuparán también del divorcio y de los requisitos de estos actos jurídicos en la sede notarial dividiré mi exposición en tres apartados un recuento histórico de la institución del matrimonio la naturaleza jurídica del mismo y la intervención notarial para el gremio al que pertenezco es un honor que se planteen iniciativas de esta naturaleza en las que el poder legislativo aproveche en favor de la ciudadanía la garantía institucional del notariado para diversos temas en los que se desahogue la carga de trabajo de autoridades administrativas como en el caso lo es el registro civil y en la posibilidad en la medida de lo posible también de los juzgados familiares así como nos indicó hace algún momento el magistrado herrera evidentemente es un una aportación probablemente pequeña en el sentido de que la carga de los tribunales pues será precisamente para aquellos asuntos en donde no haya un consenso entre los entre los cónyuges evidentemente no se cumplan con los demás requisitos que al efecto se establece en materia de divorcio administrativo que sería la mayoría de edad el hecho de que la cónyuge no se encuentre embarazada el matrimonio no haya tenido hijos en común o habiéndolos tenido estos ya sean mayores de edad no requieran alimentos inclusive los propios cónyuges no requieran alimentos y el régimen patrimonial de dichos matrimonios se haya celebrado ya sea bajo el régimen de separación de bienes o en el caso de tratarse de sociedad conyugal esta misma se haya disuelto y liquidado previamente ante notario precisamente para darle una sola continencia de la causa a todo este planteamiento nuestra constitución política de la ciudad de méxico entre los derechos humanos que reconoce se encuentra el denominado la identidad y seguridad jurídica el cual establece en su artículo sexto apartado c que toda persona tiene derecho al servicio notarial y a la inscripción registral de bienes y actos jurídicos de manera accesible y asequible esto se ve materializado en la ley del notariado para la ciudad de méxico es el ordenamiento que establece la actuación del notario y si bien este es un particular al estar delegada la fe pública del notario en su persona debe regir su actuación por esta ley de tal forma que el notario se rige también por el principio de legalidad ya que sólo puede hacer aquello que la ley le permite expresamente por lo que resulta fundamental que el congreso local faculte a los notarios para que los particulares celebren ante su fe los actos jurídicos referentes al estado civil como en la especie lo son el matrimonio y el divorcio bajo el marco legal que se establezca tanto en el código civil como en la propia ley del notariado es importante mencionar que esta situación ya está prevista en la propia ley en tratándose de todos aquellos asuntos que en términos del código de procedimientos civiles conocen los jueces en vía de jurisdicción voluntaria en los cuales el notario podrá intervenir en tanto no hubiere menores no emancipados o mayores incapacitados en forma específica ejemplificativa y no taxativa como lo dice nuestra ley en sucesiones testamentarias e intestamentarias en la celebración y modificación de capitulaciones matrimoniales disolución y liquidación de sociedad conyugal y en informaciones ad perpetuum apeos y deslindes y demás diligencias exceptuando las informaciones de dominio cabe hacer mención que el notario de la época independiente encuentra su origen en los tribunales formaba parte de la judicatura como se estableció en la ley para el arreglo provisional de la administración de justicia en los tribunales y juzgados del fuero común del 23 de mayo de 1837 los notarios se encontraban adscritos a los juzgados lo cual fue así hasta el 28 de mayo de 1875 en el que se consideró por decreto que la profesión de escribano era libre en el distrito federal y territorio de Baja California para ejercerse separada o simultáneamente en el notariado y en las actuaciones judiciales por lo que las iniciativas que hoy nos convocan confirman el origen del notariado y lo aplican a la era moderna con el objeto de que esa función fedante contribuya a ayudar a los administradores de justicia y desahogan el cúmulo de asuntos dando además otra alternativa a la ciudadanía en la historia de nuestro derecho patrio las bases y leyes constitucionales de la República Mexicana de 1836 y las bases orgánicas de la República Mexicana de 1843 establecieron que la nación mexicana profesaba y protegía la religión católica apostólica y romana con exclusión de cualquier otra para la cual el matrimonio eminentemente era de carácter religioso con las leyes de reforma de Benito Juárez en particular la ley de matrimonio civil de 23 de julio de 1859 se estableció en su artículo primero que el matrimonio era un contrato civil que se contraía lícita y válidamente ante la autoridad civil para su validez bastaba que los contrayentes previo a las formalidades que establecía esa misma ley se presentaran ante aquella y expresaran libremente la voluntad que tenían de unirse en matrimonio con lo anterior se estableció la independencia entre asuntos civiles y eclesiásticos por lo que desconoció el carácter religioso del matrimonio definiéndolo como un contrato civil encomendando a los jueces u oficiales del registro civil y proclamando su indisoblubilidad así también el 28 de julio de 1859 se promulgó la ley sobre el estado civil de las personas señalando en su artículo primero que se establecen en toda la república funcionarios que se llamarán jueces del estado civil que tendrán a su cargo la averiguación y modo de hacer constar el estado civil de todos los mexicanos y extranjeros residentes en el territorio nacional por cuanto concierne a su nacimiento adopción arrogación reconocimiento matrimonio y fallecimiento en esta ley se estableció la forma de elaboración de las actas su conservación y reproducción así como el efecto de plena fe de sus testimonios y producción de todos sus efectos civiles es de mencionar que la constitución federal de los estados unidos mexicanos del 5 de febrero de 1857 en su redacción original no estableció que el matrimonio y el estado civil de las personas correspondía a la potestad civil sino hasta su reforma del 25 de septiembre de 1873 en la que en sus artículos primero y segundo señaló que el estado y la iglesia son independientes entre sí el congreso no puede dictar leyes estableciendo o prohibiendo religión alguna y su artículo segundo señalaba que el matrimonio es un contrato civil y que este y los demás actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de los funcionarios de autoridades del orden civil en los términos prevenidos por las leyes y tendrán la fuerza y validez que las mismas les atribuyan esta redacción fue la que conservó la constitución de 1917 en la redacción original del artículo 130 como un antecedente relevante es de mencionar que en el segundo imperio martimiliano de Habsburgo promulgó la ley sobre el registro civil del primero de noviembre de 1865 así como el código civil del segundo imperio del cual sólo se publicó un libro y se ocupó de regular las actas del registro civil las cuales en su elaboración eran análogas a las de los instrumentos públicos notariales conforme a la ley orgánica del notariado y del oficio de escribano de 1865 como vemos sin duda se trata de instituciones paralelas que comparten la esencia de dar fe de la declaración de voluntad de los particulares en los actos del estado civil de las personas como el matrimonio el código civil para el distrito federal y territorio de la baja california del 13 de diciembre de 1870 se ocupó de regular el matrimonio al igual que el código civil para el distrito federal y territorio de la baja california del 31 de marzo de 1884 en el que se incluyeron las actas del registro civil actas de matrimonio y la propia institución de matrimonio es de mencionar que en estos códigos el vínculo matrimonial se consideraba indisoluble o hasta el 29 de diciembre de 1914 cuando la ley de divorcio se estableció por primera vez el divorcio vincular la constitución política de los estados unidos mexicanos que reforma la de 5 de febrero de 1857 publicada el 5 de febrero de 1917 elevó a rango constitucional la naturaleza contractual del matrimonio así como la autoridad exclusiva del estado en los actos del estado civil de las personas permaneciendo en la redacción original del artículo 130 el matrimonio es un contrato civil y que este y los demás actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de los funcionarios de autoridades del orden civil en los términos prevenidos por las leyes y tendrán la fuerza y validez que los mismos les atribuyen dicho numeral fue reformado el 28 de enero de 1992 y actualmente su penúltimo párrafo señala que los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de las autoridades administrativas en los términos que establezcan las leyes y tendrán la fuerza y validez que las mismas les atribuyan este es el fundamento histórico de gran parte de la doctrina que considera el matrimonio como contrato la ley sobre relaciones familiares de 9 de abril de 1917 en su artículo 13 definió el matrimonio como contrato civil y consideró el vínculo como disoluble el código civil para el distrito federal en materia común y para toda la república en materia federal de 26 de mayo de 1929 reguló la institución del registro civil la de matrimonio y la de divorcio el actual código civil para el distrito federal cuya denominación aún no ha sido reformada del 25 de mayo de 2000 mediante reforma del 3 de octubre de 2008 dio un giro para regular el divorcio incausado o divorcio exprés y el 29 de diciembre de 2009 reconoció el matrimonio entre personas del mismo sexo definiéndolo en su artículo 146 como la unión de dos personas para realizar la comunidad de vida en donde ambos se procuran respeto igualdad y ayuda mutua debe celebrarse ante el juez de registro civil y con las formalidades que estipule el presente código así llegamos hasta la actual regulación de la institución en la que conforme a nuestro derecho positivo y vigente no se determina que se trate de un contrato civil sin embargo gran parte de la doctrina lo califican como tal otro sector lo considera una institución jurídica ya que aunque nace de un acto jurídico es el derecho positivo el que en concordancia con las exigencias implícitas en la naturaleza humana establece su regulación y no se deja al arbitrio de los esposos el decidir si aceptan o no los derechos y obligaciones que nacen precisamente de esa relación conyugal ya que todo matrimonio interesa tanto a los cónyuges como a la sociedad también se considera el matrimonio como un acto jurídico mixto entendiendo por tal aquel que requiere tanto la voluntad de los particulares como la del estado en este caso la del juez del registro civil y conforme las iniciativas materia de este foro ahora del notario de la ciudad de México ante quienes se podrá otorgar dicho acto conforme la teoría alemana sobre la clasificación de los hechos y actos jurídicos existen dos especies principales de acto jurídico el acto jurídico en sentido estricto y el negocio jurídico siendo la diferencia la injerencia de la voluntad de los particulares en el acto jurídico en sentido estricto la voluntad sólo participa para dar vida al acto mientras que los efectos de derecho están predeterminados por la ley y en el negocio jurídico la voluntad participa tanto para generar el acto como para regular efectos jurídicos el matrimonio reúne las características del acto jurídico en estricto sentido ya que la voluntad de los contrayentes solamente participa en su celebración mientras que las consecuencias jurídicas que derivan del mismo son determinadas por ministerio de ley en mi opinión el matrimonio es un acto jurídico estricto senso mixto ya que necesariamente debe realizarse por los contrayentes ante el juez del registro civil y las consecuencias de dicho acto provienen directamente de la ley y no pueden ser materia de regulación por los contrayentes como si pueden serlo las capitulaciones matrimoniales al tratarse del aspecto patrimonial del matrimonio ahora bien es de mencionar que el artículo 13 del código civil para el distrito federal establece las reglas conforme a las cuales se determina el derecho aplicable en la ciudad de México siendo que en la fracción segunda de dicho numeral se indica que el estado y capacidad de las personas se rige por las leyes aplicables en el distrito federal este artículo establece normas de derecho conflictual de carácter territorial contrario a lo que establece el mismo numeral del código civil federal que remite a la ley del domicilio de las personas por lo que al ser la ley del notariado para la ciudad de México una ley aplicable en la misma ciudad de México es compatible con el imperativo constitucional del artículo 130 y el antes mencionado artículo 6 de la constitución local por lo cual tanto el código civil como la ley del notariado para la ciudad de México podrán establecer los requisitos para el otorgamiento del matrimonio y del divorcio en la sede notarial en la ciudad de México como lo expondrá en este mismo foro el notario Víctor Aguilar Molina más adelante así las cosas es de gran relevancia que en la reforma que se discutirá en el seno del congreso de la ciudad de México se reconozca que dicho acto jurídico optativamente para los particulares podrá celebrarse ante el juez del registro civil o ante notario de la ciudad de México siendo que en el caso de otorgarse ante notario este lo hará constar en una escritura pública de la que expedirá un testimonio mismo que deberá remitir a la oficina central del registro civil para que ésta emita el acta de matrimonio respectiva la cual conservará en sus archivos para efectos de matricidad y expedirá la respectiva copia certificada en la que conste la celebración de dicho matrimonio el cual fue ante la fe de un notario de la ciudad de México ya que invariablemente el registro del estado civil de las personas seguirá correspondiendo al registro civil como lo ordena nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos en el artículo 130 el notario será un auxiliar de dicha autoridad administrativa como lo es también de la administración de justicia como hace algún momento también nos lo recordó nuestro presidente del consejo del colegio de notarios pero de ninguna manera lo sustituirá el notariado nuevamente se pone a las órdenes de la ciudadanía para prestar sus servicios en estos nuevos actos jurídicos conforme a las reformas que en su momento pudieran aprobarse muchísimas gracias muchísimas gracias notaria Abel Fernández efectivamente bien lo dice que en esta última parte de su intervención en virtud de que el 130 constitucional mandata como obligación del estado el tener registro del estado civil de las personas de los mexicanos efectivamente esa tarea seguirá siendo del registro civil de la ciudad de México el hecho de que la posible reforma abra una opción más para que el ciudadano pueda realizar su matrimonio o su divorcio ante la sede notarial es justamente ello una opción más que no cancela la que actualmente existe que lo ordinario que todo el mundo está acostumbrado hoy en día va a seguir existiendo esta sería en todo caso una alternativa más y por supuesto escuchar que los notarios las notarias de la ciudad de México están abiertas a esta posibilidad sin duda alguna es algo benéfico para los capitalinos le doy también la más cordial bienvenida a la conexión de este foro virtual a la diputada Esperanza Villalobos diputada ya la vemos aquí conectada también vemos conectado al diputado Fernando Aboytis y ahí está nuestro señor diputado Fernando Aboytis un saludo a ambos también decirles que ya van muchas personas conectadas en las redes sociales por supuesto la transmisión de la televisión abierta se multiplica muchísimo más el alcance de este foro y bueno seguimos con nuestro respectivo programa damos ahora el uso de la voz a la señora notaria María Teresa Rodríguez y Rodríguez quien es egresada de la Universidad Iberoamericana cuenta con 27 años en el ejercicio de la función notarial es doctora en derecho convención honorífica y obtiene también la medalla Davino Barreda es sinodal también ha sido sinodal tanto en exámenes de esperante como de oposición para el ejercicio del notariado señora notaria será un gusto escucharla muchas gracias licenciado Garrido gracias por la invitación gracias a la comisión registral notarial y de tenencia de la tierra por la invitación que nos han hecho al colegio de notarios para estar aquí en este foro que es realmente importante para nosotros los notarios para poder participar en diferentes actividades como sería el matrimonio y el divorcio no solamente para facilitar las cargas de trabajo como se establecen las exposiciones sino para estar en contacto con la ciudadanía esto es una forma el matrimonio y el divorcio de participar directamente con la ciudadanía en estos importantes actos de su estado civil entonces en México desde el año de 1997 el divorcio ha aumentado y en promedio una de cada mil personas se divorcia por lo menos una vez en su vida porque voy a hablar sobre el divorcio en la ciudad de México se encuentra entre los cuatro entre los cuatro entidades federativas con mayor número de divorcios en la capital del país el divorcio es una realidad social innegable tal como lo demuestran las estadísticas y como se menciona en las iniciativas presentadas dada esta situación se ha incrementado el número de casos a tramitar tanto en el registro civil como en los tribunales de la ciudad de México ya el magistrado Herrera nos decía bueno que estos números de los divorcios de los divorcios este voluntarios juicios orales pues no no aumentan la carga de trabajo pero sí la aumentan en el registro civil y bueno pues también queremos ser una alternativa para esto entonces es necesario considero que es necesario para la sociedad agilizar los trámites de divorcio y una solución para agilizar estos trámites es tramitarlo ante notario público un divorcio rápido y con trámites ágiles es esencial para salvaguardar a cualquiera de los cónyuges de la violencia intrafamiliar ustedes saben mejor que yo que la violencia intrafamiliar ha aumentado también considerablemente en la ciudad de México y bueno pues no digamos a raíz de la pandemia toda la situación de delitos familiares que se han dado de acuerdo con la World Justice Project el divorcio es una forma de acceso a la justicia porque permite resolver pacíficamente problemas de violencia doméstica o subordinación financiera a manos de un cónyuge también en caso de muchas mujeres permite que se vuelvan socialmente activas mejoren sus niveles de escolaridad y aporten el bienestar económico a su país y en este caso sería a su ciudad en este sentido la figura jurídica del divorcio es necesaria para cualquier sociedad civilizada la función social que puede desarrollar los notarios al disolver y al agilizar el proceso a la justicia porque permite que no se sobresaturen los tribunales no se sobresaturan pero sí el registro civil de esa manera la persona estará más protegida desde el punto de vista de sus derechos humanos por la celeridad en el trámite notarial ¿por qué? porque en el trámite notarial ocurrirán ante el notario público a la oficina del notario llenarán su solicitud y la escritura se formulará en un plazo no mayor de 30 días y también se mandará inscribir al registro público digo al registro civil en un plazo no mayor de 30 días esto también sería cuestión como lo explicó el magistrado Herrera Tobar de establecerlo en las en las iniciativas y ya en la ley que modifique el artículo del código civil a que se refiere por lo general las personas se divorcian para liberarse de una situación desagradable en su vida e insostenible afectiva económica o de desarrollo personal por ello el aumento de instituciones para que se pueda llevar a cabo un divorcio haría que este trámite o proceso no se convierta en una pesadilla legal es decir si nosotros los notarios realizamos trámites de divorcio o sea podemos dar otra opción como usted lo decía licenciado este diputado Garrido y también además podemos colaborar en que sea más ágil este proceso también cabe señalar que en materia de divorcio en México siempre ha ido a la vanguardia de otros países porque tuvimos la primera ley de divorcio que fue publicada en adición al plan de San Luis en el 29 de diciembre de 1914 por el jefe provisional del ejecutivo el jefe del ejército constitucionalista don Venustiano Carranza entonces eso quiere decir que desde 1914 tenemos la posibilidad de disolver el vínculo matrimonial pero no como se regía durante el siglo 19 sino ya dando libertad para que los cónyuges vuelvan a contraer matrimonio en esta ley es muy importante la de 1914 en primer lugar porque fue la primera ley que permitió disolver el vínculo matrimonial y dejar en aptitud a los cónyuges para volver a casarse se trataba de proteger a la mujer y de proteger a los hijos a través del divorcio también en 1915 también Venustiano Carranza en Veracruz dispone o sea agrega las disposiciones de la ley de relaciones familiares al código civil de 1884 que como todos ustedes saben el divorcio no permitía la disolución del vínculo matrimonial y por fin también en 1917 el 9 de abril don Venustiano Carranza ya aquí en la Ciudad de México promulga el primer código de familia del mundo que fue la ley de relaciones familiares en donde separa las instituciones del derecho de familia y las incorpora a esta ley de relaciones familiares y también incorpora las disposiciones del divorcio entonces tenemos reglamentado el divorcio en México como lo conocemos actualmente desde 1914 no es una institución nueva el código civil vigente de 1928 que entró en vigor en 1932 regula el divorcio administrativo desde su texto original la reglamentación del divorcio administrativo nos da la pauta para justificar desde el punto de vista jurídico teórico jurídico la inclusión en el código civil de otra clase de divorcio el divorcio notarial en relación al divorcio notarial de las iniciativas propuestas y de conformidad con los ordenamientos jurídicos vigentes aplicables se deduce lo siguiente para poder incluir el divorcio notarial es necesario reformar el artículo 115 del código civil para el distrito federal en el cual se incluya o adicione que la escritura pública de divorcio ante notario deberá contener los requisitos que contiene el mencionado ordenamiento así como los requisitos establecidos por la ley del notariado el notario deberá relacionar como antecedente el contenido del acta de matrimonio y agregar al apéndice de la escritura copia certificada de dicha acta también se deberá modificar el artículo 272 del código civil vigente para el distrito federal para incluir la posibilidad de tramitar el divorcio ante el notario en los mismos requisitos que actualmente se exigen para que proceda el divorcio administrativo el notario en la escritura pública de divorcio asentará y certificará que se cumplen dichos requisitos al firmar dicha escritura los cónyuges quedarán divorciados de común acuerdo en caso de haber contraído los divorciantes matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal en la misma escritura de divorcio se tramitará la liquidación y disolución del régimen patrimonial de sociedad conyugal el notario tendrá obligación de remitir copia certificada de dicha escritura a la oficina central del registro civil de la ciudad de México como lo decía la licenciada Ávila Fernández es una facultad potestad es una facultad exclusiva del registro civil ahora también como lo decía el magistrado Ernesto Herrera Tobar también en esta misma en esta misma modificación al código civil se establecería el plazo que tendría el notario para mandar a inscribir que sería por ejemplo un plazo de un mes que sería un plazo prudente a más tardar dentro del mes tendría que remitir del mes de haberse firmado la escritura tendría que remitir al registro civil a la oficina central del registro civil la escritura de divorcio voluntario para que se tomara la anotación se regresara el testimonio a los cónyuges y se hicieran las anotaciones se hicieran la anotación en un acta de divorcio entonces esto daría celeridad al trámite y al procedimiento de las personas que eligieran divorciarse por la vía notarial el notario también tendrá la obligación de remitir esta copia certificada y en caso también muy importante de que habla la que habla las en el que se habla es de existir una desigualdad o desproporción entre los acuerdos de convenio el juez del registro civil o el notario se abstendrán de tramitar el divorcio los divorciantes lo deberán tramitar ante el juez de lo familiar ¿por qué? porque en las iniciativas se establece que si hay una desproporción o desigualdad entre el convenio que presenten los divorciantes o ante el juez o ante el notario los llamarán para que recapitulen yo creo que en este caso o sea más bien el notario se debe o el juez se deben excusar de conocer y esta situación de la notoria desproporción que se puede dar en un convenio lo tendrán que resolver el juez de lo familiar también en caso del divorcio ante el notario se regirá por la legislación civil vigente en materia de elementos esenciales y requisitos de validez para los actos jurídicos produciendo los mismos efectos que producen los actos jurídicos existentes porque en una de las iniciativas se establece que se producirán los efectos de cosa juzgada más bien producirán los efectos de un acto jurídico que reúne los elementos esenciales y los requisitos de existencia de acuerdo con la materia civil o sea reglamentada también solamente los notarios públicos y los jueces del registro civil podrán llevar a cabo la tramitación del divorcio voluntario porque también en la iniciativa en alguna parte de la iniciativa se establece que los los cónsules que hacen las veces de de notarios no podrán llevar a cabo el divorcio entonces por eso también sería importante establecer que solamente los notarios o los jueces del registro civil son aquellos que pueden divorciar para que no exista duda alguna el divorcio notarial siempre tendrá forma de escritura pública en la escritura pública de divorcio en caso procedente otra vez repito se hará constar la adquiración y solución de la sociedad conyugal la escritura pública se regirá por las disposiciones del código civil y de la ley del notariado de la ciudad de méxico reformándose entre otros de la ley del notariado el artículo 178 ahora aquí yo veo en la reforma y en la reglamentación una cuestión que para mí es muy importante porque se establece que la mujer embarazada no se puede divorciar por la vía voluntaria yo creo que esta situación habría que analizarla con profundidad bueno está establecida ya en el código civil como requisito para el divorcio administrativo que la mujer no esté embarazada pero si a través del divorcio vamos a resolver un conflicto de convivencia de un conflicto de violencia intrafamiliar o sea la mujer tendría que poder no sé tendría que tendríamos que estudiar que pudiera o sea en una en la iniciativa que pudiera divorciarse en caso de estar embarazada para sufrir para no sufrir violencia intrafamiliar para no llevar un embarazo junto a una persona con la cual ya no quiere vivir o no puede vivir y además podría esto provocar en dado momento un conflicto de perspectiva de género ¿por qué? porque independientemente de esto existe también la posibilidad y en el código civil se establece cuando se consideran hijos de matrimonio o sea cuando nacen dentro de los plazos que establece el código civil entonces en verdad creo que también sí se debería proteger a la mujer desde este punto de vista porque si estamos diciendo que el divorcio es para remediar una convivencia no deseada pues yo creo que una mujer que está embarazada no puede convivir con una persona que no o sea que ya no quiere convivir por cualquiera de las causas sean psicológicas sean sociales económicas entonces pues habría que estudiar este asunto de la mujer este ¿qué solución se le podría dar a este caso? de que pudiera realizarse el divorcio voluntario y yo no creo que con la reglamentación del código civil vigente existiera una controversia entre los hijos digo perdón entre la paternidad y tampoco pudiera existir una controversia en relación a los alimentos porque pues se consideraría hijo de matrimonio si reúne los requisitos entonces esto del divorcio notarial yo creo que constituye a la estabilidad social y a la cooperación entre los miembros de la sociedad el divorcio no extingue a la familia solamente extingue la relación entre cónyuges que no quieren continuar una vida en común por eso es necesario que cuando un matrimonio toma la decisión de divorciarse esta separación se lleve a cabo de una manera armónica en beneficio de los miembros de la familia y de la sociedad y creo que esa armonía en el divorcio la podríamos dar los notarios en relación al trámite y podríamos como decía el magistrado bueno pues tratar de mediar entre los consortes que se supone que no van a tener ningún conflicto porque si tuvieran un conflicto los notarios pues no seríamos competentes bueno esto es por lo que se refiere a mi intervención y pues muchas gracias a todos por escuchar muchísimas gracias señora notaria Rodríguez y Rodríguez efectivamente el hecho de que voces como las de ustedes puristas consagrados y además con la visión de género resultan importantísimas me parece que esto ha sido trascendental lo que nos ha dicho cuando el divorcio si bien el administrativo que actualmente existe solamente se permite cuando la mujer no está embarazada pero que pasa justamente en esos casos en donde la mujer embarazada está en una situación de violencia violencia de género violencia intrafamiliar o pone en riesgo o pone en riesgo incluso su vida o la vida de nacituros del bebé que viene en camino ¿no? entonces justamente este tipo de notas son importantes que las tomemos en cuenta para el momento de dictaminación también y si fuera no solamente en esta reforma quizá también tomar esa buena idea para alguna otra más en materia de violencia de género y en materia de violencia intrafamiliar muchísimas gracias señora notaria doy también la bienvenida al diputado Ricardo Fuentes que se incorpora con nosotros ya desde hace un momento pero no hemos tenido oportunidad de darles la bienvenida también al diputado Alfredo Pérez Paredes el diputado Pablo Montes de Oca integrantes todos ellos de la comisión registrada y notarial pero también está con nosotros el diputado Eduardo Santillán quien es presidente de la comisión de administración y procuración de justicia que es la comisión codictaminadora la comisión con la cual realizaremos una sesión de comisiones unidas en su caso para efecto de dar trámite a esta reforma siguiendo con nuestro programa también les quiero comentar que son muchísimas las vistas que están conectadas en el sistema de Facebook Live también de Twitter y de YouTube y como les he comentado el rating también en la televisión abierta se manifiesta alto miren damos continuidad con el siguiente la siguiente participación es de el señor notario Víctor Rafael Aguilar Molina quien es abogado egresado de la escuela libre de derecho maestro en derecho económico por la universidad autónoma metropolitana notario público ciento ciento setenta y cuatro de la ciudad de México mediador privado certificado número cincuenta y cuatro por el tribunal superior de justicia de la ciudad de México miembro por supuesto del colegio de notarios de la ciudad de México así como del colegio nacional del notariado mexicano autor de diversas obras publicadas entre ellas venta judicial la función notarial en el nuevo derecho agrario y el notariado del distrito federal señor notario sin otra cuestión le cedemos por favor el uso de la palabra adelante hola buenas tardes a todos señor diputado muchas gracias por la invitación para participar en este importante seminario saludo al presidente del colegio de notarios al señor magistrado Ernesto Herrera Tobar a mis colegas Rosa María y María Teresa notarias de la ciudad de México y a la licenciada Karina Islas representante del registro civil así como a todos los que usted ha señalado que se encuentran ya conectados aquí como lo anunciaba a mi colega Rosa María y y un poquito este la maestra la doctora María Teresa en lo que a mí corresponde que yo quiero hacer algunas anotaciones después de de las brillantes exposiciones de sobre el matrimonio y el divorcio que creo que es muy poco lo que podríamos abonar en esa parte y sin embargo sí sí tocar algún tema quiero recordar el texto original del artículo 272 antes de la reforma del 2018 en este artículo 172 se decía cuando ambos consortes convengan en divorciarse sean mayores de edad no tengan hijos y de común acuerdo hubiese indiquidado la sociedad conyugal si bajo ese régimen se casaron presentarán personalmente ante el juez del registro civil del lugar de su domicilio y comprobarán con las copias certificadas respectivas que son casados mayores de edad y manifestarán de manera terminante y explícita su voluntad de divorciarse el juez del registro civil previa identificación de los consortes levantará un acta en la que hará constar la solicitud de divorcio ojo citará a los cónyuges para que se presenten a ratificarla a los 15 días los consortes si hacen la ratificación en ese caso el juez del registro civil los declarará divorciados levantando el acta respectiva y haciendo la anotación correspondiente en el acta anterior nótese que aquí el texto original del segundo párrafo del artículo 272 establecía una doble comparecencia ante el juez del registro civil la primera para presentar la solicitud con los documentos que establecía en su momento el reglamento del registro civil que son casi los mismos en el texto actual del reglamento y una especie de vacacio que permitiera según los tratadistas de mi época que permitiera la reflexión acerca del acto trascendente del divorcio aquí es importante por lo siguiente en la en alguna en una de las iniciativas se plantea algo muy similar que desde el punto de vista de su servidor es por un lado regresar a un procedimiento que puede ser que tenga alguna razón en la práctica ahorita lo veremos y que al mismo tiempo provoca mayor tiempo y necesariamente en cuanto mayor tiempo mayores costos mayores costos en el tiempo porque ahorita nos señalaba también el licenciado Ernesto Tobar y en alguna de en alguno de los de las iniciativas se se dice que no hay problema que los los honorarios notariales serán los mismos que se cobran como derechos en el registro civil entonces bueno resulta importante en cuanto a los tiempos de los divorciantes ¿por qué? porque dice el proyecto de reforma en la exposición de motivos precisamente en el punto 4 ¿sí? señala que deberá haber una primera comparecencia ante el notario que será la rogación más adelante en este mismo apartado dice que esa rogación en esa rogación se exhibirá al notario el acta de matrimonio el notario continúa diciendo en esta parte de la exposición de motivos en su punto 4 el notario levantará un acta que no es un acta ya lo señalaron claramente mis colegas y hará constar la rogación y la exhibición de los documentos posteriormente se levantará otra acta que no es acta que si no se que es escritura en la que se ratificará la voluntad ven ustedes como nos da dos momentos uno la rogación en materia notarial la rogación es la solicitud y la rogación en esencia no implica el elaborar un acta en su caso o una escritura como debiera ser en estas situaciones donde se haga constar la rogación o la petición del servicio más la exhibición del acta de matrimonio más en su momento los demás documentos que se exigen que son necesarios para acreditar todos los extremos a los que se refiere el reglamento del registro civil con los que se acredita los supuestos del artículo 272 vigente bueno entonces la pregunta es bueno a ver necesitamos poner a la vanguardia la ciudad de México necesitamos que el usuario de los servicios notariales el ciudadano en general tenga una alternativa que sea económica y rápida cuando es rápida también resulta ser económica para que se le preste un servicio y entonces vemos la redacción propuesta del artículo 200 perdón aquí se me voy aquí está fíjense ustedes dice el proyecto en el artículo 272 sextus primero se propone reformar el artículo 272 para establecer el divorcio la vía que en ese caso coincido plenamente con la doctora María Teresa no es una vía sino se trataría de una denominación de divorcio antenotario o divorcio notarial pero la vía ya nos lo asemejaría al aspecto judicial y les digo dice por acá en el 272 ter procede el divorcio en la vía notarial antenotario bueno en los mismos supuestos que establece el artículo anterior incluso en el caso de que existiendo sociedad conyugal la disolución y liquidación esta pueda celebrarse en el mismo instrumento para tal efecto los cónyuges deberán presentar personalmente ante el notario de la ciudad de México previdificación acreditando que se encuentra en el supuesto del párrafo anterior que remite a su vez al artículo anterior y exhibiendo la siguiente documentación el escrito de solicitud acta de nacimiento copia certificada del acta de nacimiento certificado médico para acreditar que la mujer no se encuentra en cinta declarando bajo protesta de ciberdad que no tuvieron hijos en su matrimonio ni adoptaron alguno y que de ser el caso estos son mayores de edad o mayores y no son incapaces manifiesten expresamente su voluntad de divorciarse si vemos este artículo 272 termo su primer y segundo párrafo con el antecedente cuarto de la iniciativa que se refiere a cómo se tramitaría el divorcio vemos que esta sería la primera acta o la acta de comparecencia a la que se refiere la exposición de motivos en el punto cuarto y sin embargo resulta que después dice el quintus en caso de que el matrimonio se hubiese celebrado el natario enviará la copia bueno entonces ¿qué es lo que ocurre? si en la exposición de motivos se habla de un acta aunque sería en la escritura donde constara la revelación y se exhibieran documentos y luego el 272 en su segundo párrafo se refiere a los documentos desde mi punto de vista como lo dice la exposición de motivos son dos actas y dos actas y dos actos y dos escrituras en realidad ¿qué implica? implica necesariamente mayor tiempo de los divorciantes y mayores costos del servicio notarial porque son serían dos escrituras y tenemos una razón aparente que lleva a esto en el registro civil de acuerdo con el reglamento se llena un formato según el tipo de matrimonio que se tiene ya sea separación de bienes o sociedad conyugal este formato se presenta con los documentos que establece el propio formato en el registro civil dice el micrositio del registro civil bueno que ese proceso ese procedimiento tarda ocho días aves es decir de que presento mi solicitud a que soy citado por el juez del registro civil o tengo la cita por el juez del registro civil pasan ocho días lo cual es lógico la carga de trabajo y entonces ratifico ante el juez exhibiendo los mismos documentos ratificada la solicitud de divorcio y la exhibición de los siguientes documentos que ya se presentaron se declarara el disuelto el vínculo matrimonial bueno administrativamente hay una lógica una solicitud una carga de trabajo y después de esa solicitud necesaria una cita con el juez del registro civil para ratificar la solicitud yo lo entiendo perfectamente en el área administrativa pero no la puedo entender esa misma lógica a la que se refiere el punto 4 de la exposición de motivos con el texto del artículo 272 ETER el proyecto porque implica que estoy pensando en presentar una solicitud rogatoria y exhibir el acta de matrimonio y renglones abajo dice no te preocupes seguirá haciendo los mismos trámites seguirán los mismos trámites exhibirá los documentos bueno lo entiendo perfectamente en el área administrativa pero en materia notarial no lo entiendo porque yo podría desde mi punto de vista concurrir con el notario llevar los documentos a lo mejor ya ya disolví mi sociedad conyugal antes con el mismo notario o con otro a lo mejor estoy casado en sociedad conyugal digo separación de bienes no necesito hacer una rogatoria puedo decirle pedirle al notario precisamente el servicio sin que tenga que levantarse un acta veamos un expediente un asunto normal cualquiera voy con el notario le llevo mis documentos y el notario lo recibe pedirá los documentos que sean necesarios según el acto que le estoy solicitando del que dé fe lo mismo con el matrimonio no requiere la elaboración de un año de una escritura en la que conste la rogatoria eso es a lo que me refiero creo que entonces debiera de quedar muy claro uno a lo mejor de la exposición de motivos corregir la exposición de motivos porque luego también es fuente de obligación y o que en el texto del artículo 273 ter quedara claro que para el divorcio ante notario se requiere solamente una escritura ¿sí? porque como está serían dos y eso implica tiempo de los divorciantes ¿sí? entonces tiempo es costo para los divorciantes implica obviamente un costo mayor en elaboración de esos dos instrumentos esa es mi opinión en cuanto al matrimonio que sí le había comentado a mis colegas me preocupaba bastante porque llevaba por eso leí primero el artículo 272 segundo párrafo en su texto original que obligaba a presentar la documentación un periodo de reflexión de 15 días y luego la cita con el juez ¿sí? veo la parte administrativa que me dice presentas tu solicitud y se te va a citar y el tiempo máximo son ocho días lo comparo con el servicio notarial y nada cuando se refiere a la elaboración de una escritura donde se va a costar la rogación y la exhibición de documentos creo desde mi punto de vista que sería aumentarle el tiempo innecesariamente a los ciudadanos respecto de un divorcio que buscamos que sea ágil y seguro en cuanto al al matrimonio ahí solamente tengo algún punto perdón creo que me salió esto pero ya está es que la pantalla es muy sensible solamente dos fundamentalmente bueno en el en la en el proyecto en la propuesta de reforma al artículo 98 se incluye un terminando en la fracción sexta se incluye un nuevo párrafo se incluyeron varias veces la mención equiparando juez de registro civil y notarial pero aquí en esta fracción sexta se incluye un párrafo que dice en este caso el oficial del registro civil yo aprovecharía para ya precisar si es el oficial del registro civil o juez del registro civil pero bueno eso es como decía Rosa María ya sería o no ya sería cuestión de modificar el reglamento pero dice en este caso el oficial del registro civil o notario público hará saber a los contrayentes todo lo relacionado al patrimonio de familia a que se refiere este código el patrimonio de familia si es muy interesante pero como está regulado actualmente no es desde mi punto de vista solamente una seguridad para la familia se convierte en un candado que no permite la agilidad en la utilización de los bienes que son de la familia porque constituido el patrimonio de familia solamente se modifica o solamente se extingue ante el juez ¿sí? entonces ¿qué es lo que ocurre con el patrimonio de familia? creo que tenemos una figura que está un poquito retrasada que tuvo algunos orígenes muy importantes y que habría que tocar a lo mejor lo que es el patrimonio de familia pero bueno lo importante es que le vamos a decir le vamos a explicar lo relativo al patrimonio de familia y sin embargo después en la en el en el proyecto de reforma al artículo 102 del mismo código en su último párrafo nos dice establece una obligación al notario dice en el acta notarial que contenga la celebración del matrimonio se hará constar que se hizo saber a los contrayentes todo lo relacionado al patrimonio de familia a que se refiere este código punto muy importante ahora la pregunta es no estará repetida la idea si el juez del registro civil y el notario conforme a la fracción sexta del 98 tienen que informarle a las personas cuál es el patrimonio de familia en qué consiste y luego por qué razón debe hacerlo constar el notario que cumplió con su obligación del 98 por qué tiene que hacerlo constar en la escritura en la que se haga constar valgar la redundancia el divorcio creo solamente esta es mi esta es mi opinión creo que está repetido porque la obligación del artículo 102 realmente está superada en la obligación que tiene tanto el juez como el notario de explicar los efectos de la sociedad del patrimonio familiar esos serían mis comentarios señor diputado le agradezco mucho la invitación y agradezco mucho a los que nos han escuchado buenas tardes muchísimas gracias señor notario efectivamente tiene usted razón hay que hacer una redacción muy clara para que no se entienda que se exigen dos escrituras sino que eso retrasaría más el objetivo que se busca con esta reforma que es agilizar cualquier trámite que quiera un ciudadano en materia de divorcio de matrimonio ante ese de notaría continuamos con nuestro programa establecido damos ahora el siguiente uso de la voz al doctor Carlos Correa Rojo es egresado de la facultad de derecho titular de la notaría 232 de la ciudad de México miembro por supuesto del colegio de notarios de la ciudad de México miembro de la asociación nacional de notariado mexicano miembro del colegio de profesores de derechos civil de la facultad de derecho de la UNAM especialista en mediación y medios alternativos de solución de conflictos de la facultad de derecho de la UNAM maestro en derecho doctor en derecho por la UNAM y también catedrático de la facultad de derecho de la UNAM es también autor de diversos textos en la materia notarial en la materia de registro público en la materia civil y sin más le damos el uso de la palabra adelante doctor muchas gracias por estar con nosotros en este foro muchas gracias muy buenas tardes a todas y a todos por supuesto sobra decir el agradecimiento de esta invitación y bueno me da la oportunidad de saludar a mis colegas que se dedican a estos temas y la verdad es que ha sido muy aleccionador para un servidor para un servidor al magistrado Ernesto Herrera le agradezco su presencia sus comentarios y hago especial énfasis en lo que usted señaló hace unos minutos porque voy a tratar de expresar algunos algunos puntos a los señores miembros de las comisiones de este congreso de la ciudad de México muchas muchas gracias y ya se nos ha dicho por los notarias en principio por las notarias tanto Rosa María como María Teresa conceptos muy interesantes y la notaria Rosa María nos habla de la cuestión histórica tanto del matrimonio como del divorcio y evidentemente debo recordar que el notario desde cuando ella nos hace mención de todas estas disposiciones el notario formaba parte ya de este tramaje jurídico a propósito del matrimonio y a propósito del divorcio porque hay que recordar que los viejos códigos que regularon en aquel entonces ya nos decían que era simplemente la separación de cuerpos y cuando hablaba del divorcio dice el viejo código fue el de 70 y el 84 que incluso repitieron esta cuestión dice cuando se presente la solicitud de divorcio deberá presentarse previamente la escritura que se otorgó ante notario entonces ya desde 1870 el notario tenía una gran gran intervención a propósito del matrimonio y del divorcio por supuesto ya se nos dijo y la maestra y doctora a la cual la aprecio muchísimo María Teresa Rodríguez Rodríguez nos habla del reglamento de las modificaciones al reglamento del registro y bueno también hay que recordar históricamente como lo dijo la notaria Rosa María el aspecto civil en México nace en 1870 por 71 por el presidente Juárez y si vemos los los formatos que ya nos decía Víctor Rafael que hay que llenarlos que hay que hacer eso es una réplica idéntica de un acta notarial de un instrumento notarial quiere decir que el registro civil nace teniendo todos sus elementos en el aspecto estrictamente notarial si nosotros tenemos a la mano un instrumento público y un acta del registro civil inicia con la fecha identificando quién es el que está compareciendo ante quién se está llevando a cabo la fecha incluso el horario en algunas veces los datos personales de todos los comparecientes y en su caso de los testigos eso siempre ha existido desde años inmemoriales en los instrumentos públicos de manera que Benito Juárez ya nos hablaron de Maximiliano y nos decían de el jefe del ejército este constitucional copian del aspecto notarial todos los elementos para incorporarlos al derecho positivo y ahora me refiero un poco a después de hacer estos brevísimos comentarios que debo reconocer que son valiosísimos solo centrarme en la parte del del divorcio porque no hago hincapié en el matrimonio creo yo y ya nos lo dijo la maestra Rosa María que su naturaleza pues no está muy bien definida en relación a que si es un contrato así es una institución incluso ella nos dio su punto de vista a propósito de la naturaleza jurídica del matrimonio yo en la facultad de derecho que tengo más de 20 años dando clases doy derecho de familia y evidentemente el gran el gran porcentaje de los maestros no coinciden conmigo cuando digo que en su ya se le quitó el aspecto de de que es un contrato pero yo siempre les digo huele a pato grasna como pato camina como pato y le quieres llamar con otro nombre llámale de otro nombre no importa de manera que yo sí efectivamente no quiero hacer mucha mención al matrimonio porque ya nos decían aquí que hay algunos estados de la república que tienen este concepto del matrimonio lo tenía Quintana Roo y ahora en su nueva ley lo quitaron y bueno yo creo que en Latinoamérica creo que somos el único país que no está regulado el matrimonio ante notario prácticamente toda Latinoamérica lo tiene y nosotros en México como país creo que hemos estado un poco rezagados por eso creo que el matrimonio hay la voluntad mayores de edad con el gusto que de casarse no implica más que manifestar la voluntad ya están todos los elementos jurídicos para su perfección y creo que no deberíamos tener el menor contratiempo para que ante notario se hiciera el matrimonio hemos escuchado la parte del divorcio y simplemente aquí yo quisiera incrementar un elemento que ya se mencionó incluso por la doctora María Teresa y por el señor magistrado la parte relativa a la mediación también se comentó el tema de que habría que hacerlo a través de jurisdicción voluntaria yo firmo esas esas propuestas porque justo el tema de la jurisdicción voluntaria nos da la posibilidad de que el notario como ya nos decía en este procedimiento que hay que llevar de acuerdo con las iniciativas efectivamente son disposiciones históricas medio tradicionales con las cuales habría que romper definitivamente y habría que fijar nuevas situaciones jurídicas a la actualidad ya nos decían que habría que reformar algunos artículos del código civil y por supuesto de la ley del notariado cuando hablamos de los actas del registro civil el artículo 35 nos dice cuál es la forma en que debería realizar estos actos y extender las actas relativas yo después del divorcio administrativo hay un acta incorporo un último párrafo donde digo los notarios están autorizados para extender las actas del estado civil relativas al divorcio administrativo esto es para habilitarlo y que se haga la homologación como ya alguien lo señaló con el actual juez del registro civil el artículo 36 también nos dice que se asentarán en formas especiales esto ya no lo dijo incluso el maestro Víctor Rafael y yo lo que propongo es que adicionarle un párrafo corregir el párrafo siguiente donde digo los notarios respetando el contenido de las formas del registro civil levantarán en el protocolo a su cargo el instrumento respectivo en los que se haga conjugar las actas del estado civil relativas al divorcio administrativo y justo se habla precisamente dice las inscripciones serán a través de los soportes informáticos y yo simplemente adiciono las inscripciones e instrumentos públicos se hará a través aquí obviamente el colegio notarios es un agente certificador y todos los notarios de la ciudad de México estamos vinculados con este registro y nos identifican con nuestra firma electrónica de manera que si sería una comunicación hoy día muy simple si me permiten la expresión de que el notario pueda darle información al registro civil prácticamente en tiempo real porque lo que nosotros tendríamos simplemente que adecuar es en la ley electrónica de la ciudad de México incorporar estas reformas para que el notario de manera inmediata haga que ante mí se otorgó la escritura tal sé que suena romántico pero con todo respecto esto es algo que hacemos ya todos los días voluntarios es decir no sería algo distinto a lo que hacemos cuando damos el aviso de uso cuando damos el aviso que un instrumento se firmó y damos el aviso al registro público sería prácticamente un aviso al registro civil precisamente en términos de nuestras disposiciones locales el artículo 37 habla de las sanciones a los jueces que no realicen su actividad concretamente yo aquí hago especial mención de que el notario será responsable y estará sujeto a las sanciones de las disposiciones tanto del código civil como la ley del notariado para la ciudad de México yo creo que el notario que hace bien su trabajo las sanciones que establezcan las legislaciones no nos hace a mí en lo personal no me provoca ningún ruido que me pongan todas las sanciones que quieran sé que mi actuación será apegada a las disposiciones y por lo tanto si hay alguna sanción muy merecida el artículo 39 habla precisamente de que cómo se comprueba el estado civil de las personas y yo aquí precisamente hago una adición en el sentido de que el instrumento que el notario otorgue pues será la forma como se está acreditando el estado civil hay que recordar que los instrumentos notariales hacen prueba plena de manera que ahí el estado le ha dado al notariado una verdad legal es decir si nosotros tenemos un testimonio de una escritura aun cuando no estemos presentes en el acto otorgado nadie duda de que efectivamente lo que dice el instrumento fue lo que ocurrió esto evidentemente son aspectos filosóficos del derecho notarial mexicano donde el estado le da la seguridad jurídica a los ciudadanos y el notario otorga esa certeza jurídica con sus instrumentos he platicado un poco de la firma electrónica en relación ya se comentó el artículo 267 que efectivamente fue el clásico artículo de la exposición del divorcio administrativo y yo simplemente adiciono un párrafo donde digo que en el caso de que el convenio se hubiese otorgado ante notario este deberá hacer constar en el instrumento público respectivo los impuestos y ya nos decía Víctor Rafael de los costos hablar de los impuestos que se causen decirles las facilidades administrativas y los beneficios fiscales que pueden ser aplicados al momento de la celebración precisamente cuando se va a llevar a cabo el divorcio administrativo lo ligo con la mediación porque hay que recordar que el notario de la ciudad de México en términos del artículo 34 de su ley le permite ser al notario mediador está en ley por eso es que en el documento señor diputado que le hice llegar donde está toda la relatoría histórica filosófica antropológica del matrimonio y del divorcio le pongo al notario como un mediador legal porque la ley lo dice el notario no necesita más elementos para hacerlo para actuar como mediador y ¿por qué como mediador? porque bueno finalmente él tendrá que ya nos explicaba Víctor Rafael un proceso ante la notaría que necesariamente tenemos que tener reglas muy claras y esas reglas están previstas en mi propuesta de reforma de la ley del notariado en materia de jurisdicción voluntaria ahí es donde digo puntualmente cómo debe hacerse el proceso ante el notario y levantar el acta o las actas que resulten indispensables la ley del notariado nos dice que cuando un acta se levante y tenga relación con otro lo podrás hacer en el mismo instrumento de manera que yo le compro la idea a Víctor Rafael de hacer dos instrumentos probablemente por prudencia notarial pero por la ley nos permite que si nosotros estamos actuando en un acto y que tiene relación posteriormente dejamos en suspenso el instrumento y continuaríamos más adelante no le veo no le veo ningún ningún problema de manera que aquí puntualmente señor diputado el documento que le hice mención viene el texto íntegro de todas las reformas que yo estoy proponiendo y simplemente acotar el tema de la de la de la mediación porque creo yo que esto nos va a llevar a un muy buen puerto sé que el notario está más identificado con el tema patrimonial ya no lo dijeron con el tema de las asesorías y de todas estas cuestiones de los actos jurídicos y de los instrumentos y demás pero el notario per se es un mediador yo les quiero decir en la manera personal y profesional que cuando llegan a otorgar un testamento ante ti te pasas minutos y minutos y minutos y minutos porque las preguntas no terminan en materia de testamento el posible testador se acerca un poco a la muerte y entonces le surgen muchas dudas ya nos decían el antecedente histórico del divorcio efectivamente Venustiano Carranza cuando habla en la exposición de motivos de la ley de relaciones familiares dice caray el matrimonio es el estado ideal de las personas que pretenden formar una familia pero si esta familia ya no tiene esta armonía pues bueno vamos a tener que recurrir al 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 divorcio y de ahí empieza el divorcio como tal por supuesto el antecedente del divorcio en México pues es el divorcio español así se manejaba en España incluso en algunas provincias españoles se sigue manejando esta cuestión del que el matrimonio no se disuelve bajo ninguna circunstancia nosotros nos apartamos del derecho español y por eso es que tenemos ya un derecho mexicano que lo digo con conocimiento de causa quienes me conocen saben que he trotado por muchas partes del mundo y siempre platicando con notarios de muchas latitudes latinoamericanas europeas y demás y debo decirles en honor a la verdad que el notariado mexicano es un muy buen notariado y por supuesto para efectos de evitar algún comentario posterior en lo cortito de mi presidente creo salvo y eso lo firmo como notario el notariado de la ciudad de México es uno de los mejores no de la república mexicana sino de latinoamérica entera de manera que si existe la posibilidad de que se promueva ante el notario tanto el matrimonio y el divorcio señor diputado señores diputados de la comisión miembros de este nuevo congreso de la ciudad de México yo les aseguro que cualquier persona que asista con el notario será asesorado le indicaremos todos como usted decía los pros y los contras de lo que van a hacer y lo que no van a hacer cuáles serían las consecuencias de su este evento tan importante como es y ya Tere nos decía Tere te compro la idea no se disuelven las familias solo se disuelve el vínculo debo confesar que lo que yo tengo escrito a propósito de divorcio Tere lo voy a incorporar porque efectivamente es algo que así hay que verlo propositivamente y yo en lo personal agradezco mucho la invitación por supuesto tiene usted el trabajo y si hubiera necesidad de repartirlo ante los miembros de la comisión por supuesto que tiene usted la libertad de hacerlo porque yo siempre he dicho que un documento que no conoce nadie no existe entonces es mi aportación a propósito de este foro y muchas muchas gracias y me reitero a sus respetables órdenes muchas gracias señor notario muchísimas gracias por sus aportaciones efectivamente las sanciones las responsabilidades que tendría un notario para la celebración de estos actos jurídicos hay que ponerlos también muy concretamente en la ley en el código de hecho en la ley del notariado ya están de manera amplia además como bien lo decía por supuesto que los documentos que usted me hizo llegar electrónica se los compartiré a los integrantes de la comisión y si algún otro notario si algún otro de los ponentes también quisiera hacer llegar algún documento extraordinario adicional por supuesto que también bienvenido todo ayuda para tener una dictaminación de lo mejor que podemos hacer en la comisión y en las comisiones unidas seguimos con nuestro orden del día para no retrasarnos con el con nuestros horarios le quiero dar ya el uso de la palabra de la licenciada Karina Islas Torres quien es egresada de la facultad de derecho de la carrera de derecho de la universidad del valle de méxico cuenta con una especialidad y maestría en administración pública por la universidad anagua del norte se ha desempeñado en el poder judicial de la federación como oficial administrativo en juzgados administrativos y en tribunales colegiados en materia administrativa también ha sido subdirectora en el consejo de la judicatura federal desde enero de 2020 es jefa de unidad departamental de inscripción de ejecutorias y análisis jurídico de la dirección general del registro civil adelante por favor licenciada muchas gracias pues quiero agradecerles a todos la participación a este foro agradezco al diputado Diego Orlando Garrido López que está presidiendo esta importante iniciativa al magistrado Ernesto Herrero Tobar a los notarios Ponciano a la notaria Rosa María Ávila a María Teresa Rodríguez al notario Víctor Rafael a Carlos y bueno a todos los diputados proponentes de esta iniciativa voy a acotar un poco el capitulado del código civil de las actas de divorcio administrativo es importante acotarlo respecto a los requisitos que establece la misma normativa en este caso bueno el divorcio se define como el acto que disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro podrá solicitarse por uno o ambos cónyuges cuando cualquiera de ellos lo reclame ante la autoridad judicial manifestando su voluntad de no querer continuar con el matrimonio sin que requiera señalar la causa por la cual se solicita el notario Víctor Rafael hizo referencia al artículo 272 antes de las reformas hablaba de la doble comparecencia recordemos que hubo una una reforma en el 2018 en julio del 2018 en donde se modificó haciendo referencia a que procede el divorcio administrativo cuando ambos cónyuges convengan en divorciarse sean mayores de edad hagan liquidación hayan liquidado perdón la sociedad conyugal de bienes si están casados bajo ese régimen patrimonial la cónyuge no está embarazada ya también en su oportunidad escuchamos a la notaria María Teresa hablando de que se tendría que valorar esta parte de que la persona la una de las contrayentes no está embarazada y si es importante eso porque también lo refería es con el ánimo de remediar una remediar la convivencia no así no sé si este artículo lo refiere a como la cónyuge que no está embarazada con el ánimo de proteger el derecho a la familia probablemente sea eso el por qué estén incluyendo que la cónyuge no esté embarazada bueno dentro del mismo articulado refiere que no tengan hijos en común o teniéndolos sean mayores de edad y estos no requieran alimentos o alguno de los cónyuges el juez del registro civil previo identificación de los cónyuges y ratificando en el mismo acto la solicitud de divorcio levantará un acta en que los declarará divorciados y hará la notación correspondiente en la del matrimonio anterior entonces aquí en este artículo lo que refiere es que una vez que los contrayentes por mutuo consentimiento vienen en el registro civil a presentar un divorcio administrativo bastará con su manifestación expresa y en el mismo acto se va a levantar esa acta en los que los van a declarar divorciados asimismo bueno procede el divorcio administrativo cuando haya transcurrido un año o más de la celebración del matrimonio ambos cónyuges convengan en divorciarse sean mayores de edad hayan liquidado la sociedad conyugal de bienes si están casados bajo ese régimen patrimonial la cónyuge no está embarazada no tengan hijos en común o teniéndolos sean mayores de edad y estos o algunos de los cónyuges no requieran alimentos cuando los interesados no puedan concurrir personalmente podrán hacerse representar por un mandatario expreso para el acto otorgado ante notario público o bien ratificar las firmas ante autoridad judicial si se comprueba que los cónyuges no cumplen con los supuestos exigidos el divorcio así obtenido no producirá efectos independiente de las sanciones previstas que están dentro de la normativa para poder autorizar estas actas de divorcio administrativo se requiere la solicitud debidamente requisitada la copia certificada del acta de matrimonio de reciente expedición la declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no haber procreado hijos durante el matrimonio o teniéndolos sean mayores de edad y no sean acreedores alimentarios comprobando de manera fiaciente dicha circunstancia también está así la manifestación expresa y bajo protesta de decir verdad que la divorciante no está embarazada o constancia médica que acredite que ha sido sometida a intervención quirúrgica que la imposibilite definitivamente para procrear hijos el comprobante de domicilio declarado por los divorciantes en su caso documento público mediante el cual se acredite la personalidad del o de los mandatarios estos vendrían siendo los requisitos para autorizar el acta de divorcio administrativo el juez previa identificación de los cónyuges levantará un acta en la que hará constar el divorcio en el mismo acto el juez los declarará divorciados una vez emitida el acta de divorcio el juez efectuará la anotación respectiva en el acta de matrimonio de estos si la autorización de divorcio se hiciera en juzgado distinto de aquel en que se levantó el acta de matrimonio el juez que declare el divorcio remitirá copia del acta que autorice al juez u oficial que haya registrado el matrimonio para los efectos antes apuntados en su caso se remitirá copia a la dirección y al archivo judicial para que efectúen la anotación en el acta respectiva tratándose de extranjeros deberán presentar certificación de su legal estancia en el país expedida por la secretaria de gobernación y de que sus condiciones y calidad migratoria les permitan realizar el divorcio administrativo en el caso de que el matrimonio haya sido celebrado en el extranjero los divorciantes deberán acompañar además de los requisitos que prevé el reglamento el acta de inscripción respectiva respecto de las actas y de la inscripción de divorcio bueno la sentencia ejecutoria que decrete un divorcio se remitirá en copia certificada al juez del registro civil para que realice la anotación en el acta de matrimonio correspondiente el acta de divorcio administrativo se levantará en los términos prescritos por el artículo 272 del ordenamiento del código civil previa solicitud por escrito que presenten los cónyuges y en ella se exprese el nombre apellido edad ocupación y domicilio de los solicitantes la fecha y lugar de la oficina en que celebraron su matrimonio y el número de partida del acta correspondiente extendida el acta de divorcio administrativo se manda anotar en la de matrimonio de los divorciados el famoso vaciado si el divorcio administrativo se hiciera en oficina distinta de aquella en que se levantó el acta de matrimonio a los divorciados el juez del registro civil que autoriza el acta de divorcio administrativo remitirá copia de esta al encargado de la oficina que haya registrado el matrimonio para que haga la anotación en el acta respectiva bueno estos vendrían siendo los requisitos que prevé el código civil de la ciudad de méxico respecto a mi intervención es importante referir que esta iniciativa pues efectivamente cuayuva es importante decir que los notarios tienen una participación a creer cuayuva en la disolución del vínculo del estado civil ya en su momento también el licenciado ponciano refería respecto a las estadísticas efectivamente aquí en el registro civil pues encontramos que el 60% son divorcios administrativos y el 40% matrimonios dentro de esta iniciativa lo que veo importante es que se salvaguarde el interés superior del menor que no haya hijos menores de edad o hijos mayores tutelados lo refería también el magistrado Ernesto que dentro de la misma iniciativa es importante que se pueda valorar los costos que cobrarían los notarios ahorita en el registro civil para poder llevar un acto de matrimonio pues este tiene un costo de 1200 pesos mientras que la inscripción misma del divorcio administrativo tiene un costo de 250 pesos realmente el costo beneficio viene siendo menor no sé dentro de esta iniciativa sería importante que valoraran esos costos que cobrarían los notarios probablemente sería conveniente tener un acercamiento con la Secretaría de Finanzas con el ánimo de convenir estos costos entendemos que si es con el ánimo de darle celeridad al trámite también así lo es a través del notario pues igual y que se podría considerar un costo mayor para la inscripción de anotaciones de disolución del vínculo matrimonial recordemos también que es una alternativa de vanguardia como ya lo refirieron algunos compañeros notarios sin embargo Puebla Quintana Roo Chiapas y Estado de México ya prevén dentro de sus normativas este acto el divorcio a través del notario sería importante para cuestiones de remediar la carga de trabajo del registro civil poder considerar este trámite el trámite de disolución del vínculo matrimonial a través de este notario para poder aligerarlo respecto al tema del matrimonio realmente no haré mucho énfasis estoy de acuerdo con la notaria María creo que si esta es facultad exclusiva del registro civil prácticamente es una es una institución que tiene una una función pública de inscribir actos del estado civil y propiamente son facultades exclusivas del mismo del mismo acto administrativo por mi parte sería mi participación les agradezco mucho muchísimas gracias licenciada Karina Islas efectivamente si el 60% de la carga que tiene esta dirección que representa el día de hoy es relativa a divorcios administrativos pues bueno ahí está un muy buen dato que nos está proporcionando esta instancia administrativa continuamos con el orden del día por favor les tenemos el uso de la palabra al diputado Fernando Aboitis quien ha levantado la voz la mano por favor tienes el uso de la voz este amigo muchas gracias diputado antes que nada felicitarlo por la seriedad de este foro escuchar a todos los especialistas y finalmente bueno pues me parece que la comisión tendrá varios puntos que tomar en cuenta de lo que han dicho para perfeccionar y mejorar las propuestas que se han hecho me da gusto ver que hay un ánimo que si pueda caminar la posibilidad de que los notarios coadyuven en el esfuerzo de simplificarle a la gente los trámites y darles más posibilidades para acercarse a ellos en estos dos trámites recordar pues que hay partes de la población que honestamente le tienen mucho más confianza a su notario que están mucho más acostumbrados y que tienen una relación de muchos años con ellos y que les va a facilitar seguramente mucho la vida ¿no? es el espíritu fundamental por el que yo propuse esto fue fundamentalmente eso ¿no? reconocer que el notario es una figura muy cercana a una buena parte de la sociedad y que le va a facilitar mucho las cosas a una buena parte y con eso también pues ayudará a que los que recurren directamente a las instancias que hoy lo pueden hacer pues también tendrán una reducción en los tiempos y en las cargas de trabajo ¿no? por ahí creo que en su partido dicen tanto gobierno como sea necesario y tanta sociedad como sea posible coincido en ese precepto de si la sociedad lo puede hacer pues qué mejor ¿no? sería cuánto diputado Muchas gracias diputado Abuitis efectivamente es un lema que lo solemos usar los panistas tiene la mano levantada también el diputado Ricardo Fuentes adelante por favor diputado Sí muchas gracias bueno pues yo agradezco no solamente al presidente de la comisión y a los diputados que están en este poro sino a todos y cada uno de los notarios que realmente es un tema muy interesante porque son fedatarios son personas que pueden llevar a un instrumento a un instrumento válido a un instrumento reconocido la voluntad de la gente así siempre ha sido son los instrumentos notariales de pues de las sucesiones y de muchas decisiones que se toman y que son justamente por la naturaleza que tienen ellos lo que nos da da la certidumbre de que el instrumento expresa la voluntad de la ciudadanía sin necesidad de ir a un proceso judicial que es lo que están explicando y bueno la naturaleza del registro civil es otra y esto implica una situación que tengo entendido ya está reconocida de alguna manera cuando se establece desde la ley sobre relaciones familiares en México que tenía y que se establecía el divorcio denominado como administrativo hasta el año 2000 me parece y que de alguna manera se propone la propuesta que tenemos ahorita en análisis es quitarle esta parte administrativo y que se denomine como divorcio extrajudicial pero que el notario puede llevarlo a cabo tengo entendido que ahorita se puede llevar a cabo esta expresión de manera voluntaria de las partes de separarse pero si tendría el notario la obligación de hacer la inscripción o dar aviso al registro civil porque el registro civil es la instancia que tiene concentrada las relaciones familiares desde pues como lo sabemos desde el nacimiento los matrimonios los divorcios expresados el acta de divorcio que no es otra cosa más que una nota de disolución de matrimonio y finalmente pues el acta de función que es con lo que se da cuenta de la situación hay algunos aspectos que bueno cada una de las participaciones son muy claras yo he aprendido mucho en esta en esta sesión lamento no haber estado desde el principio llegué a partir de la de la participación de la doctora de la notaria María Teresa Rodríguez antes no pude porque estábamos en otra comisión pero pues ya me pude conectar y vi a partir de de que me me conecté pues cuestiones que sí me llaman la atención y que nos van a permitir hacer una reflexión sobre este dictamen me llama mucho la atención cuando se habla de los casos de violencia intrafamiliar que la 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 manifestación de la de la separación puede creo que es un arma de dos filos la la situación de violencia intrafamiliar no necesariamente es la aceptación de la voluntad de dos partes cuando hay violencia intrafamiliar pues generalmente una de las partes ya no quiere la relación pero tiene la presión de la otra parte que sí quiere mantener esa relación creo que es una cosa que que nos lleva a la judicialización de una separación actualmente bueno está una situación creo que no es es sabido de un caso que hicieron una una manifestación de voluntades en donde ante un notario se quedó establecido que ya no quería uno saber del otro pero cuando fallece una de las partes la sucesión testamentaria se cumple porque la notaría que llevó la inscripción del instrumento no notificó al registro civil de tal manera que el registro civil que es la la instancia que tiene estos registros pues se llevó a cabo la sucesión testamentaria de alguna manera entonces creo que sí tiene que establecerse de manera muy clara ¿no? luego en el caso de la mujer embarazada la mujer embarazada según la iniciativa la mujer embarazada no puede llevarse a cabo el registro notarial es uno de los requisitos que la mujer no esté embarazada pero habría es una no es más que una pregunta es es una un cuestionamiento que creo que lo tendríamos que analizar en un momento dado es esto viene entiendo yo que como un derecho de la mujer de de no entrar en una separación cuando ella tendría la protección del matrimonio y no permitir una un matrimonio una un divorcio si ella está embarazada pero también habría que pensar si es voluntad de ella y que le convenga no estar casada en caso que esté embarazada digo pueden darse los casos sobre todo en caso de violencia intrafamiliar lamentablemente creo que hay muchas mujeres que prefieren y se sienten más seguras si no están casadas entonces porque tenemos este entendimiento tradicionalmente el matrimonio es algo que le brindaba un techo y una protección a la mujer pero creo que eso no necesariamente es algo que esté actualizado y no pues eso es todo son estas cuatro ah no sí todos los documentos de los que habló el doctor este me parece el doctor Carlos Correa los documentos pues creo que se tendrían que incorporar si no me equivoco diputado Garrido pues en una iniciativa porque en este caso el Poder Judicial tendría la facultad de acuerdo con la constitución de la Ciudad de México de presentar iniciativas en la materia que le concierten pero no este es el caso porque no estamos hablando del Poder Judicial sino de los notarios del colegio de notarios pero creo que sí sería muy pertinente hacer en análisis me llama mucho la atención este como se está planteando el divorcio notarial el matrimonio notarial o sea es también otra cosa sin embargo bueno la maestra Islas está señalando muy puntual que son facultades del registro civil entonces creo que sí amerita una muy buena discusión y un buen análisis para que pueda caminar esto nos han dejado después de este foro muchas reflexiones y mucha tarea para que podamos llevar a buen puerto tanto a la iniciativa del diputado Garrido como las observaciones y el largo documento que ahorita estaba yo revisando es muy largo pero con sus explicaciones creo que podríamos hacer un análisis muy puntual finalmente pues reitero mi agradecimiento a las exposiciones de cada uno de ustedes y a los diputados que estuvieron en esta sesión muchas gracias 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 diputado fuentes tiene el uso de la voz el diputado pablo montes de oca buenas tardes a todos mi intervención es principalmente para felicitar a los panelistas que estuvieron en este foro y felicitar también ampliamente al presidente de la comisión por este ejercicio tengan la seguridad señores notarios un servidor como diputado del primer congreso de la ciudad de méxico apoyará esta iniciativa esta iniciativa no nada más simplifica muchos trámites en lo familiar también da certeza a muchas familias para poder tener la seguridad de que su patrimonio va a estar resguardado y sé que en coordinación con la encargada del registro civil que también felicito que esté aquí con nosotros en coordinación con el registro civil esta iniciativa saldrá adelante aplaudo este ejercicio y muchas gracias por estar en este foro gracias diputado pablo montes de oca damos ya para entrar al momento de la clausura y el uso de la voz al diputado al presidente del colegio de los notarios don ponciano lópez juárez por favor señor notario muchas gracias diputado diego guerrido bueno pues ya para finalizar este evento yo quisiera en nombre del consejo del colegio de notarios de esta ciudad capital que me honro en presidir manifestar que felicitamos ampliamente al diputado diego orlando guerrido lópez presidente de la comisión notarial registral y de tenencia de la tierra del congreso de esta ciudad así como a todos los diputados integrantes de su comisión por llevar a cabo este tipo de eventos o foros o ejercicios de parlamento abierto con la participación de la ciudadanía en general y de los distintos operadores legales o jurídicos en las distintas reformas a las leyes ya existentes o incluso en la aplicación de las nuevas leyes que sean del caso agradecemos también que habitualmente nos invite al notariado de esta ciudad a participar en este tipo de eventos que son de la mayor relevancia para el proceso legislativo y la práctica parlamentaria todo ello en beneficio de los gobernados de esta ciudad le reiteramos la disposición del notariado de esta ciudad capital para participar como una opción más tal como se ha dicho en este foro en el otorgamiento de este tipo de actos jurídicos relacionados con matrimonio y divorcio en sede notarial que sin duda son actos de la mayor trascendencia para la vida de las personas y para la sociedad en su conjunto con el objeto de que el notariado de esta ciudad siga contribuyendo a la tranquilidad y paz social como un imperativo que le impone la ley del notariado que la regula situación que también demanda nuestra sociedad actual pues solo me resta darle las más cumplidas gracias señor diputado y a toda su comisión por esta participación y nos reiteramos a su disposición muchas gracias a todos también los participantes en este magno evento gracias muchísimas gracias ya no veo manos levantadas de diputados o diputadas que quisieran participar en consecuencia simplemente agradecer a las licenciadas a las notarias su puntual punto de vista a por supuesto a los notarios señores notarios al señor magistrado todo lo que han expuesto el día de hoy en casi ya dos horas y media de este foro se alargó muchísimo el foro y efectivamente tomamos nota de todo lo que se está diciendo la elaboración del dictamen sobre estas iniciativas evidentemente recogerá el fruto de este foro y también buscaremos a la consejería jurídica y a la presencia del tribunal superior de justicia para efecto de que nos hagan llegar sus observaciones lo que queremos siempre en toda reforma buscamos desde la comisión registrada notarial y tenencia de la tierra es emitir un documento que tenga la mayor amplitud de consenso de mayorías y de acuerdo político sobre todo buscando siempre el impacto jurídico social económico y en cualquier rubro que signifique una reforma a nuestra legislación por supuesto siempre decirles que estamos a la orden en la comisión registrada y notarial y agradecerles a todos su presencia estar más de dos horas y media con nosotros en este foro y los saludo con mucho gusto nos vemos en la próxima tengan excelente día y buen provecho muchas gracias buenas tardes a todos gracias por invitarnos muchas gracias muchas gracias a todos y respetos gracias 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 Gracias.